Bueno, pues me he creado estas dos tablas, informes y detalle del informe. Aquí me voy a guardar los informes que os hago de las tareas previas de clase, los comentarios. Quiero anotarme solo los comentarios. Cada informe va a tener un identificador que es de tipo serial, es decir, es un autonumérico, que es lo que vamos a ver en este vídeo, y tomo la fecha y la hora, así también veréis cómo se toma del sistema. Y después, aquí está el detalle del informe, todos los comentarios que yo pongo en cada entrega previa, que tiene un número y un comentario. Entonces, este detalle del informe me falta la relación. Tengo que hacer la relación con el informe. De manera que en esta tabla, detalle informe, la clave primaria será la combinación del identificador del informe y el número de comentario. ¿Vale? Esta es la clave primaria combinada. Combinada no compuesta. Bien, entonces ahora voy a exportar a SQL las sentencias. Genero el documento y lo descargo. He copiado aquí las sentencias que ha generado Vertabelo para crear las tablas. Las tablas aparecen ordenadas aquí por orden alfabético. Entonces, aparece primero la de detalle, después informes y después está la sentencia alter table que añade a detalle la clave ajena al informe. Vamos a ejecutar el script y ya se han creado las tablas. Bien, fíjate que la tabla informes tiene dos columnas. Tenemos el identificador del informe, que sea el autonumérico, y la fecha y la hora. Entonces, ¿cómo insertamos filas en esta tabla? Pues en la sentencia insert ponemos el nombre de la tabla y después ponemos el nombre de las columnas a las que vamos a dar valores de manera explícita. En este caso, solamente es fecha hora. Y la pongo aquí. Este es el nombre de la columna. Y después, en values, entre paréntesis, pondría los valores. Podría poner una fecha y una hora en forma de cadena, o bien tomar la del sistema, y la voy a tomar con current time stamp. De manera que, al ejecutar esta sentencia, en el id del informe, como no le estamos dando valor, se va a poner un nuevo valor. Entonces, si la ejecuto, y ahora consulto las filas. Veo que se ha creado una fila con identificador 1 en esta fecha y con esa hora. Si vuelvo a ejecutar esta sentencia de inserción, varias veces seguidas, se van insertando filas. De manera que, si ahora consulto las filas, veremos que se han ido insertando 1, 2, 3, 4, 5 y los instantes de tiempo. ¿Qué pasa si yo ahora pusiera aquí id informe y aquí diera un valor? 10. Pues que esta fila se va a insertar con el valor que yo le he dado. Y si vuelvo a ejecutar la sentencia sin el id del informe, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Ha seguido ejecutando por donde se había quedado en la secuencia. Entonces, esta sería la 7, esta sería la 8, esta sería la 9, esta sería la 10. ¿Qué pasa? Que me ha dado un error. Hay un valor duplicado de la clave primaria. Estoy intentando insertar con el valor 10 cuando he insertado el valor 10 a mano. ¿Vale? Entonces lo que debemos hacer es que si insertamos a partir de una secuencia, insertar siempre a partir de la secuencia. Si seguimos insertando filas, veremos que el error desaparece. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando intentamos insertar ese 10, como ya teníamos uno, nos ha dado un error. Pero la secuencia sigue dándome números. Me ha dado el 10, lo he intentado insertar, me ha dado un error, pero cuando he vuelto a ejecutar este insert, pues se ha cogido el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Qué haces? Bien, entonces, para insertar filas en el detalle de cada informe, sí que tengo que poner todas las columnas. Entonces, cuando pongo todas las columnas, no hace falta que las detalle entre paréntesis a continuación del nombre de la tabla. Si es que las voy a proporcionar en el mismo orden en el que aparecen en la tabla. Yo voy a poner el ID del informe, el número del comentario, que es una cadena de texto, que indica número de la página y dentro de la página número de comentario, así es como los numera Moodle, y después el texto del comentario. Entonces, pues para insertar este detalle del informe, lo que pongo es, este es del informe 1, este también es del informe 1, es el comentario 3.1 y el 3.2. Entonces, bueno, pues cuando lo ejecuto, si lo has escrito bien, ¿verdad? Las sentencias se ejecutan, simplemente fijaros que es un texto un poquito largo, y cuando termina el texto, pues cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Esas son las sentencias que estoy ejecutando. Entonces, si ahora hacemos una consulta de la tabla del detalle de los informes, pues vemos cómo están aquí el detalle de los informes. Recuerda que para tomar valores en el autonumérico, a tomarlos de la secuencia, lo que tenemos que hacer es, al insertar filas, no darle valores a esa columna, con lo cual tomarán los valores autonuméricos de la secuencia. Y en este caso, esta clave ajena y de informe ya no es serial, esta clave ajena es un entero y hace referencia a los enteros que ha generado el serial.